Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí estoy en el campo y hoy os quería enseñar cómo distinguir el cardo mariano de otro cardo, el cardo borriquero. Aquí tenemos el cardo mariano, que se distingue por estas líneas blancas, estas rayas blancas en la hoja y luego crece, mirad ya cómo se pone que sale esta flor. Este es el cardo mariano, mirad, pero a diferencia del cardo mariano, que es este también, aquí lo tenemos, aquí tenemos otro cardo, que este no tiene nada, que este es el típico cardo borriquero. Hay gente que confunde los cardos y muchas veces depende de la hoja y de la flor. Pues aquí tenemos el cardo mariano, que cuando es pequeñito tiene la hoja mucho más oscura. Y aquí ya empieza a crecer y tiene la flor esta morada. Como sabéis, el cardo mariano es un gran depurativo del hígado. Bueno, en general es un gran depurativo para todo el organismo, sobre todo a nivel también de depurar la sangre. O sea, es también muy diurético, pero sobre todo el cardo mariano es la planta por excelencia del hígado. Porque para todo tipo de enfermedades del hígado es una maravilla el cardo mariano. Así que bueno, aquí os dejo. Chao. Chao.